¿Cómo están queridos amigos? En esta oportunidad hablaremos de la subrogación convencional. A diferencia de la legal o de pleno derecho, la subrogación convencional para que se produzca requiere de un acuerdo o de alguna circunstancia que el derecho entienda como que configura un acuerdo. El primer supuesto de subrogación convencional es del tercero no interesado, es decir, de un tercero que no vería perjudicado su patrimonio directamente por la falta de pago del deudor. El tercero no interesado que paga la deuda del deudor con asentimiento expreso o tácito del deudor. O sea, si se paga la deuda con asentimiento tácito del deudor, se entenderá que hay un acuerdo entre el deudor cuya deuda se paga y el tercero no interesado que la está pagando. Entonces, en ese caso, cuando el tercero no interesado paga al acreedor, subroga al acreedor y desde el lugar del acreedor ahora, siendo el nuevo acreedor, puede cobrar al deudor. Y el otro supuesto es cuando el tercero no interesado celebra un acuerdo subrogatorio con el acreedor. Es decir, le pago con la condición de que me subrogue en su lugar. El acreedor pagado es subrogado, sale de la relación obligatoria y el nuevo acreedor, que es este tercero no interesado que paga la obligación, desde ese lugar podrá cobrar al antiguo deudor de la obligación, que se mantiene siendo el mismo deudor. Pero, ¿cuáles son las razones que pueden llevar a una persona de los que denominamos terceros no interesados a pagar una obligación ajena? Pueden ser mil, desde una necesidad de cumplir con un fin moral o de solidaridad social, un tema de amistad, un tema de compañerismo, etc. Pero lo importante aquí es que si ese tercero no interesado patrimonialmente no pagara, en estricto su patrimonio no se vería perjudicado por alguna acción que pudiera dirigir contra su patrimonio el acreedor. Por eso lo llamamos tercero no interesado. Pero interesado al fin, ¿no es cierto? Porque algún interés es el que lo lleva a efectuar ese pago. En fin, este tema es un tema muy, muy grande y con muchas aristas sobre el cual podríamos hablar durante muchos minutos más. Muchas gracias, queridos amigos.